5, 4, 3, 2, 1, dale Muy larga, 100 Sigue a la izquierda sobre rasante Para derecha 2, se abre para izquierda 2, larga Para derecha 6, larga Se abre sobre rasante, larga Se cierra Izquierda 6, sobre rasante Se abre sobre rasante, larga Se cierra Para izquierda 1, larga Se cierra Para derecha 5, para izquierda 2 Para derecha 3, abre para izquierda 5 Frena 50, no se ve horquilla derecha Para izquierda 5 30, derecha 4 Para izquierda 3, sobre rasante Para derecha 3, larga Para izquierda 4, se abre sobre rasante 30, no se ve horquilla abierta izquierda Para derecha 4, para izquierda 5, sobre rasante Se cierra, se cierra Se cierra, no atajes para no se ve horquilla derecha 30, derecha 4, se cierra sobre rasante Mantener izquierda 4, sobre rasante Muy larga, se cierra Para derecha 6, 30 30, derecha 4, se cierra sobre rasante Derecha 4, se cierra estrecha 80, sobre rasante Derecha 2, larga Se abre 4, para izquierda 4, muy larga Para derecha 4, pronto sobre rasante 30, izquierda 4, sobre rasante Muy larga, se cierra 3 Se abre 6, sobre rasante 100 Derecha 6, muy larga Frena 30, no se ve horquilla abierta izquierda 50 Izquierda 6, para derecha 6, sobre rasante 50 Frena Sigue a la izquierda Para no se ve horquilla abierta derecha 120 Sigue a la izquierda Para derecha 6, sobre rasante Para izquierda 4 Para derecha 4, muy larga Frena 20 Derecha 1, larga Se abre para 4, izquierda larga Para ojo derecha Para ojo derecha 4, estrecha Izquierda 4, derecha 20 Izquierda 6, para ojo derecha 4 Para no se ve izquierda 1, se cierra Para derecha 4, se abre 140 Para meta Frena 3, izquierda larga Se cierra horquilla abierta izquierda Tengo buena sensación Pero vamos a comprobar los resultados Se cierra Para izquierda 3, larga Para derecha Para derecha Tengo la presidencia La escapadre Falta 2 Sigue a la kích Tengo Ich Tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!